ingresó el 16, Tintinban se ubica el 3, Pirandón se completan los partidores largaron el premio Sabinet salen muy juntos trata de hacer la delantera el número 5, Sordenban pequeña ventaja sobre el 10, Cayenne más abierto se viene desempeñando el 13, Mason Storm por dentro carga el 3, Pirandón recorren los primeros metros de carrera va a haber lucha en la vanguardia 5, Sordenban, pequeña ventaja sobre el 3, Pirandón se arrima abierto el número 11, Agua Cero Foot más abierto corre el 13, Mason Storm pasan por la señal indicativa de los 800 metros con lucha en la vanguardia, Cabiz, Cabiz abierto el 11, Agua Cero Foot pequeña ventaja sobre el 3, Pirandón cerca lo viene haciendo el 5, Sordenban abierto carga el número 13, Mason Storm los competidores en la parte final de la diagonal van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes continúan luchando, Cabiz, Cabiz por la primera ubicación por dentro del 11, Agua Cero Foot abierto insiste el 13, Mason Storm por dentro carga el número 3, Pirandón en larga tropezada lo viene haciendo el 14, Fran Triumph descuenta ya los últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia 11 Agua Cero Foot, pequeña ventaja sobre el 13 Mason Storm en larga tropezada barra sueltamente, busca la vanguardia el número 9, Best for Last descuenta ya los últimos 120 metros de carrera continúa la lucha en la vanguardia por dentro el 13, abierto insiste el 9 sigue la lucha en la vanguardia cabeza a cabeza abierta, domina el 9, Best for Last saca ventaja sobre el 13, Mason Storm y cruzaron el disco y cruzaron el disco